Sí, Juli, buen día. Sí, empezamos a colocar las columnas, 19 columnas que se van a colocar del Boulevard Mitre a la calle Domingo Cabrera por la calle 25 de Mayo, con equipos nuevos, equipo LEP. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Es los mismos equipos de la calle Urquiza? Sí, son los mismos equipos de la calle Urquiza, la misma potencia en este tema. ¿Cuándo estarían ya concluidos los trabajos? Y queremos para el jueves, cálculo, que va a estar todo listo. Y esto disminuye el costo también energético, ¿no? Sí, disminuye el costo del tema energético. Las que estamos usando son 250 watts, la que tiene 250, sí, vatios. Los equipos tubulares que tenemos, y bueno, estamos tratando de poner todo equipo LEP. Ya en el alumbrado, ya la empresa ya empezó a comprar lámparas LEP de 40 vatios, que se están empezando a colocar. Y a la larga es más económico que las de vapor de sodio. Sí, es más económico que los de vapor de sodio. Y bueno, ojalá que se pueda poner todo de un fune eso.